Y ese cuadro se vuelve todavía más realista en tiempos como estos que estamos viviendo. Impresiona muchísimo ver la Gran Vía así, sin coches, sin apenas tráfico. Gran Vía, esquina de Alcalá, el lugar donde la pintó Antonio López. Una calle, la Gran Vía, como símbolo de todas las calles de este país. Calles que están deseando volver a ser pisadas por ustedes. Así que, por desgracia, y como hemos venido contando en todos los telediarios, 18.579 personas, al menos, a día de hoy, ya no volverán a pisar. Estando aquí tan solos uno se siente pequeño. Hay una webcam allí arriba que da una idea de lo pequeños que somos. Sabíamos que éramos pequeños, pero no sabíamos que éramos tan sumamente vulnerables. Antonio López pintó este cuadro entre 1974 y 1981. Al amanecer, aprovechando la tranquilidad de esta calle. ¿Qué les parece si llamamos al pintor una videollamada para que nos cuente qué les sugiere la calle? Y se la enseñamos a él en directo. Antonio López. ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos aquí en Gran Vía, esquina de Alcalá. Y queríamos enseñársela. Ya veo, sí. Sí, sí. Para ver qué les sugiere. Pues, ¿qué me sugiere? Pues, hombre, ya. Yo no estaba... Ese sitio donde yo me ponía lo han cambiado al cambiar todo el pavimento que está hace un año, en esta transformación que han hecho de la Gran Vía. Hoy está así de vacía por un motivo mucho más triste. ¿Saldremos diferentes de esta crisis? ¿Cree que mejoraremos? No. No vamos a mejorar. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, porque teníamos que escuchar la gente que sabe qué es lo que había que hacer a partir de ahora y qué es lo que había que haber hecho antes también. No se la va a escuchar. El hombre no aprende fácilmente, ni se arrepiente tampoco de lo que hace. Pues, muchas gracias, Antonio López, por asomarse a este telediario. Muchas gracias. Aquí le dejamos con su Gran Vía. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ojalá dentro de poco esto deje de parecer un cuadro y podamos pasear por esta Gran Vía o podamos pasear por la calle que ustedes elijan. Pues así, despedimos hoy ese telediario desde ese lugar que acabamos de ver, desde la Gran Vía de Madrid, como todas las calles de España prácticamente desierta. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.